Muchísimas gracias Dolores por todo y es un honor para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Soy Juan Wester, el arcebispo de Santa Fe y cada año es muy importante para mí asistir en esta ceremonia, esta ceremonia, porque es un momento muy grande, muy importante para ustedes, los alumnos. Y quiero dar gracias primero a Dolores, porque ella es muy amable y su sabiduría y experiencia es muy importante por Catholic Charities. Gracias Dolores por todo lo que haces aquí en esta organización, es muy importante. Y también ella, como se dice, se retiró, pero ven aquí una vez más, le muevo para trabajar con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias a los jefes aquí, a todos los líderes aquí en el programa de educación y todo aquí en Catholic Charities. Gracias a ustedes, es un trabajo muy importante, es un ministerio, más que un trabajo, es un ministerio en la iglesia católica. Y también quiero decir felicidades, felicitaciones, buen trabajo, todo. Gracias por todo aquí, porque este momento es muy importante para ustedes y también para nosotros, porque este es un, una comunidad y más que su diploma, ¿diploma? ¿Correcto? ¿Qué? Correcto, oh, gracias. Más que es, es el punto que están miembros de nuestra comunidad. Este es muy importante. La relación uno con el otro es muy importante en su familia, en la comunidad de Albuquerque, en Nuevo México y en la iglesia católica. Este es muy importante. Es una familia, una comunidad. Y esta ceremonia es un símbolo de este punto, de están miembros, miembros en estas comunidades. Así, como se dice, tú eres uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros y tú eres uno de ustedes. Nosotros somos juntos. Tú comes de diferentes backgrounds, diferentes tradiciones, diferentes familias. Tu paths para llegar aquí son diferentes, pero todos estamos aquí como uno. Y eso es muy importante. Porque yo creo que a veces nos sentimos alone, o nos sentimos isolados o separados. Porque de prejudice, bigotry, porque de todo tipo de cosas, especialmente en la cultura de hoy, donde hay mucha tensión. Pero es importante que tú sabes cómo valioso que tú eres y lo más que tú eres, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Que tú tienes gifts que Dios ha puesto en ti, y que tú eres en la posición, especialmente porque de tu carrera ahora, para dar la comunidad a la que tú eres, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y así, como los líderes y participantes en el programa han ayudado, ahora es tu turno para ayudar a otros. So, I know that you will do that, and I wish you all the very best as you go forward now for this very important graduation. I hope we realize, you know, Jesus gathered only 12 apostles to himself. Out of all the people in the Holy, only 12 people. And it looks like, counting the rows, some couldn't be here. You had about 12 or so graduates, thereabouts, mas o menos. 19, días y nueve. So, about the same, mas o menos. So, look what Jesus did with those 12 apostles. The Catholic Church Day, you know, is all over the world, 1.3 billion people. We don't, not about numbers, but so the potential that's within you, this graduating class, is enormous. And so we congratulate you, and we ask God to bless you always. So let us pray. Oremos. Padre Nuestro en el Cielo, Padre de Clemencia, Merced, de Amor. Pedimos su gracia y bendición sobre estos alumnos hoy, y de todos de nosotros, sus familias, y todos, y todos de aquí en Catholic Charities. We give you thanks, Lord, you are filled with mercy and love, and we ask you to fill us now with your grace and love, and especially these graduates. Watch over them, protect them, and guide them throughout their lives. And may what they have learned in this program be something that helps them along the way as they help others. Watch over their families, protect their dreams, may they fulfill their dreams, may they be prosperous in friends, and in love, and in mercy. We ask you to bless Catholic Charities, and all their important works in our community, and to bless all those that they lift up. We make this prayer through Christ our Lord. Y el Señor, y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.